Hay de villanos a villanos, algunos se han logrado ganar su lugar en los anales de la historia comiquera, incluso dieron el paso a cine, televisión, videojuegos, son personajes que existen en nuestra cultura pop, a donde quiera que volteemos, ahí están, incluso sin ser un experto sabes quienes son, los identificas, porque se han ganado eso, ser más grandes que sus propios creadores, ser más grandes que una sola historia, ser más grandes que la década en la que existieron, ser más grandes que los cambios socioculturales, permanecen, cambian, evolucionan, pero nunca se van. El Guasón, The Joker, el Bromas, el... creo que ya son todos los apodos, el Príncipe Payaso del Crimen, es un villano intrigante porque está rodeado de misterios, sin embargo hay un origen muy aceptado por la gran mayoría que nos dio Alan Moore en la broma mortal de Killing Joke, donde era un estandopero que hace tratos con unos criminales para asaltar la planta de químicos Ace, porque su esposa está embarazada y necesitaba la lana, sin embargo la esposa fallece en un accidente trágico y no le queda de otra más que unirse a las filas del crimen, pero no todo va a marchar como lo planeado ya que la aparición del murciélago Batman cambia todo, cae a una piscina de químicos y este comediante emerge como el Joker. Muchos, muchos años después, dígase este año 2020, llegó Geoff Johns, antiguo jefe creativo de DC, para darnos esta historia de Three Jokers que bien podría llamarse The Killing Joke Parte 2 y no pasaría absolutamente nada. Es un final interesante, no malo, tampoco tan explosivo o con consecuencias tan severas como uno podría haber imaginado, sin embargo creo que redondea bastante la historia que nos presentó el buen Geoff. Así que vamos a empezar a darles, la historia básica de esta tercera parte es el clímax, la resolución, lo que vimos en un rápido resumen del número 1 es que hay 3 Jokers que cometen 3 crímenes al mismo tiempo para generar investigaciones simultáneas y así juntar a estos 3 miembros de la Batifamilia, Batman, Batichica y Capucha Roja, o Batman, Batgirl y Red Hood. Como ustedes prefieran decir los nombres, si la versión español o la versión en inglés, da igual, el caso es que son el mismo, son los personajes, vaya, no pasa gran cosa. Entonces, Jason en un momento de ira y de frustración elimina al primero de ellos al final del número 1. En el número 2 tenemos un poco más de introspección en cuanto a la psique de Jason Todd. Más que avanzar la trama, tenemos este diálogo magistralmente escrito entre dos de los guasones y Jason. Y como básicamente Jason Todd es una creación de los Jokers porque tomó el nombre original que es Red Hood, más aparte el trauma que carga ahora después de haber sido asesinado y posiblemente revivido. Entonces, ahí hay también unos temas bastante profundos de cómo lidiar con el trauma, cómo lidiar con el estrés postraumático, cómo aceptar ese dolor, hacer lo tuyo y que no sea motivo de vergüenza, sino sea un aliciente, sea un motivo de orgullo, sea un motivo de salir adelante. En cuanto a la trama, pues sí, no avanzó demasiado en el número 2, fue más explorar a Jason, a su proceso interno. Lo que sí es que ahí hubo ya, pues las cosas estaban poniendo interesantes con Barbara Gordon, mejor conocida como Batgirl, que es algo peculiar, ¿no? Creo que la mayoría la asociamos en una relación más con Dick Grayson que con Jason Todd. Sobre todo porque no tienen la misma edad, pero bueno, es algo que en una continuidad retroactiva se pueda arreglar en dos segundos. Pero supongo que podremos empezar esas discusiones de Tim Dick o Tim Jason. Quizás no muchos quieran estar en el Tim Dick, o algunos sí, se sientan en la silla, no sé, se sentaban en el pastel. ¿Cómo era? Y se comen su pito muy a gusto. Bueno, da igual, el caso es, ¿no? Es como lo más relevante del número 2. Y ya para el número 3 tenemos justamente un poco de tensión entre Jason y Barbara. Como que Barbara no quiere nada, simplemente fue el momento de la emoción, el calor del momento, esa cruda moral que luego te da porque dices, changos, no lo debí haber hecho, me ganó la emoción circunstancial y no era algo genuino, simplemente fue porque estábamos vulnerables, estábamos tensos y pues no pasa de ahí. Por el otro lado, bueno, sí hubo otra cosa en el número 2, sí es cierto, tienen toda la rosa. Pero les digo que el número 2, el enfoque es tanto en Jason que las otras partes como que son un poco, no olvidables necesariamente, pero pasan a segundo término. La otra gran parte importante del número 2 es el encuentro con Joe Chill. Joe Chill es el asesino de Thomas y Martha Wayne, el que mató a los padres de Bruce afuera del cine Monarch, el cine Monarca. Y aquí lo vemos ya en sus últimos años, ya muy desgastado, ya todo un anciano, con un gran arrepentimiento porque sabe que lo que hizo fue un crimen, ¿no? Al final dejó a un niño huérfano y en retrospectiva, ya viendo todo lo que ha vivido el señor Chill, pues sí se da cuenta de que los Wayne no eran malas personas, al contrario, ellos estaban tratando de rescatar Gótica y con su muerte causó una especie de caos y de que los ricos ya no quisieran invertir en la ciudad, que se retiraran de los proyectos humanitarios. Entonces empezó una cascada de eventos que derivó en que Ciudad Gótica sea básicamente caos encarnado. Ahí están los mayores criminales, los masicópatas, las peleas constantes. Ciudad Gótica está en caos porque Joe Chill mató a los Waynes. Entonces creo que le da bastante grávitas, bastante peso al personaje. No es un villano típico en el sentido de que quería lastimar a alguien o quería torturarlo mentalmente, simplemente era una persona muy desesperada por la situación económica. Se encontró con la pareja más rica de la ciudad, le dio envidia, le metió dos plomazos. Y pues ahí quedó, ¿no? Y aquí, mientras están revisando las pertenencias de Joe Chill, encuentra una carta que no fue escrita por él, sino por el guasón invitándolo de nuevo al Monarch Theater. Que esto suena exactamente idéntico a lo que ya vimos en Joker War, que también tiene que ver con el plan. De hecho, esto también se pudo haber llamado Joker War y nadie se hubiera quejado, porque también tiene como ese enfrentamiento entre los tres guasones y la batifamilia, quizás no a la escala tan grande como fue Joker War de James Tyne y un cuarto, pero sí muy similar en conceptos y en algunas locaciones. Sobre todo esta cuestión de que el guasón sabe dónde herir a Bruce. Entonces, es curioso, Tree Jokers no se escribió ahorita, de hecho ya estaba terminado, por eso salió puntual, porque ya estaba hecho el cómic, nada más que con la pandemia se fue retrasando el lanzamiento, pero ya estaba concluido. Y Batman, después de 85 números con Tom King, llegó la parte de James Tyneon o Tyneon, no sé cómo se pronuncie, da igual. Y empezó con toda esta cuestión del Joker War desde el designer de Dark Designs hasta llegar a la conclusión y ahorita viene la parte de Ghost Maker. Entonces, de repente sí como que o es fueron creativos al mismo tiempo, se pasaron notas o es una gran coincidencia o ya cayeron mucho en el cliché y ya no saben qué hacer con el guasón, más allá de molestar a Bruce con el tema de sus padres. Ya es algo que hemos visto también muchas veces en cine, ya es algo que hemos visto en otras interpretaciones, inclusive unas que están más orientadas a lo infantil y a la comedia, como puede ser Lego Batman, también han tocado este tema, sobre todo la relación de amor inconsciente hasta cierto punto, esta codependencia que tiene el guasón junto con Batman, donde los dos se necesitan, también por eso gran parte de que no se maten es justamente eso, que el uno no puede vivir sin el otro. Aquí va a ser también algo recurrente, no es nuevo, está bien escrito, pero es algo ya visto, como ya lo mencioné, hasta en propiedades o interpretaciones que no son tan serias como debería de ser un libro de Black Label de DC. Entonces, llegan al Monarch Theater y empieza el enfrentamiento final, referencias muy claras, homenajes muy contundentes. Aquí está lo de la carta que comenté hace cinco minutos, nada más que se me olvidó cambiar la imagen, pero ahí está la carta que le deja el guasón entre las cartas que escribe Joe Chill de arrepentimiento. A Killing Joke, tanto en, no solo en las temáticas o la figura del guasón y el origen del guasón, dando como a entender que este está dentro de la misma línea de Killing Joke. También tenemos estos homenajes de manera visual, la forma en la que Jason Favok dibuja, es muy reminiscente al estilo de Brian Boland, el usar los nueve paneles y esta escena del guasón disparándole a Bárbara pues es totalmente Killing Joke, ¿no? Definitivamente es un throwback a ese momento tan dramático que, pues ahí el Joker le aplicó la de premio doble, él iba por Bárbara por ser hija del comisionado de la policía, no necesariamente por ser Batgirl, perdón, pero bueno, premio doble. Entonces, aquí vemos también como ese cariño, ese respeto y ese homenaje a la historia de Al-Almur. Y la conclusión, pues es una conclusión que no cambia absolutamente nada, al final ya en el video de spoilers podremos profundizar más en esto y darles exactamente los detalles del cómo, cuándo y por qué, pero como conclusión a esta trilogía de videos libres de spoilers es un final que simplemente es un final. No cambia el status quo, no te da nuevos datos, no te aporta nada que no sepamos antes de la relación Batman-Joker, no te aporta nada en cuanto al misterio o al secreto de los tres Jokers. Existen, pero ¿por qué existen? ¿Por qué se combinaron? ¿Por qué intercambiaban lugares? Queda todo muy ambiguo, de alguna manera eso es algo bueno, es algo positivo, porque se mantiene el misterio alrededor de quién es el Guasón. ¿Quién creó a quién? Si el criminal creó al comediante, si el comediante creó al payaso, si el payaso creó al comediante, si dejan un poco de amigüedad en ese aspecto de cuál es la verdadera y la definitiva identidad del Guasón, qué Guasón vino primero, y sin embargo también avanzan un poquito lo presentado de Killing Joke o toman al Guasón de Killing Joke como el Guasón principal o el que más podría tender hacia ser el Guasón central de todo el universo DC, porque de cualquier forma sabemos que va a haber diferentes interpretaciones, como la que hizo Scott Snyder durante su run, donde básicamente era una fuerza inmortal llamada al hombre pálido, tenemos por ahí White Knight de Sean Gordon Murphy, donde él es el héroe, ha habido muchas cosillas con Joker, Mark Hamill en la serie animada por su pollo, inclusive algo totalmente para niños, como fue César Romero en la serie de Adam West, entonces ha habido muchísimas cosillas de maneras, interpretaciones y demás de cómo llevar a cabo al Guasón, qué rol ocupa Zach Galafinakis, que es el que lo hace en Lego Batman también, entonces es una historia más del Guasón, creo que el número uno es el número más fuerte de los tres, en cuanto a misterio, en cuanto a ritmo, en cuanto a hype, creo que es el que más sobrevive al hype, porque logra hacer un excelente planteamiento, el dos está bien para los fanáticos de Red Hood, creo que es un cómic muy significativo, porque profundiza demasiado en la psique de Jason, y el número tres, pues es una batalla final, que también ya hemos visto antes, siempre estas batallas entre Batman y Joker, que acaban en la planta de químicos, y hay explosiones por todos lados, esta tiene el añadido de todo el rol que tiene que jugar Joe Chill en esto, y una conclusión, si bien algo inesperada, tampoco tan drástica, porque salvo que después quieran hacer una secuela, que también sabemos que eso es un mal, muy presente en la industria de los cómics, tienes que hypear lo que sigue, porque tienes que empezar a vender el siguiente cómic, entonces una vez empiezas a soltar pistas, dejas ciertos cabos sueltos, para que te interese comprar el que sigue, y volverlo a vender como otro gran evento, la segunda venida del señor, entonces quedan cosillas ahí que dices, ok, vale la pena tenerlo por el arte, está perfectamente bien dibujado, perfectamente bien coloreado, el señor Jason Favok y Brad Anderson, ilustrador y colorista respectivamente, hicieron labores titánicas y magníficas, Joe Jones, pese a ser de mis escritores favoritos, creo que si se perdió a medio camino, quizás no fue tanto su culpa, no por defenderlo, sino por también todo lo que ha acontecido con DC, desde el momento en el que, al final de New 52, la silla con todo el conocimiento, conocida como la silla de Mobius, le dice a Batman, cuál de los tres empezó este hype, llegó Rebirth, lo vimos otra vez ahí, investigando quiénes eran los tres Jokers, entonces hubo demasiado hype alrededor de la historia, pero Joe dejó DC de forma constante, ahora se dedica como a ser creador independiente, todavía trabaja por encargo para DC, pero ya no es el jefe creativo, Dan Didio se hizo con la dirección editorial, pero ahora ya tampoco está Dan Didio, ya tampoco está Jim Lee como tal, sigue dentro de la compañía, pero ahora Jim Lee es más como el que va a autorizar ciertas licencias, el que va a cuidar que los personajes se usen bien, pero quedaron dos nuevas chicas, que eran las encargadas de la dirección de novelas infantiles, que son como estos libritos, que seguramente han visto su publicidad, si compran un cómic en páginas internas, van a ver que hay comerciales a libros de Raven, a libros de Aqualad, y todas estas cuestiones, que son por parte de Scholastic, que venden en las librerías tipo Barnes & Nobles, bueno, pues ese es como el negocio más grande que trae DC ahorita, entonces ellas ya están como a cargo de la dirección editorial, ya también tenemos todos los anuncios de Future State, entonces definitivamente hubo cambios internos, los despidos masivos que se suscitaron en Warner Media, afectando principalmente a HBO y a DC Comics, entonces hubo cosas en el mundo real, que pudieron haber afectado la historia, también esa coincidencia tan peculiar, de que saliera al mismo tiempo, Three Jokers y Joker War, y hubiera puntos similares, o tuvieran básicamente el mismo mensaje, que es la relación Joker-Batman, que ya vimos en Lego Batman, bastante bien lograda, pese a todo, cuando finalmente Joker logra hacer que Batman diga que lo odia, I hate you, y se abrazan al final, entonces bueno, ahí queda, insisto, vale la pena, es un cómic algo caro, justamente por las páginas extras, y el formato, no es de 4 dólares como tradicionalmente son, pero también trae una tarjeta coleccionable, que cada número es una tarjeta diferente, entonces tiene como un valor agregado, y si, el arte de Favok, insisto, vale la pena tenerlo y admirarlo, pero también, si lo quieren tener en digital, pueden recurrir a las apps oficiales, ya sea DC directamente, o Comixology, por mi parte ha sido todo, nos vemos muy pronto en el video, ya con spoilers, ahora si, espero que no pase lo de la otra vez, que se apagó la computadora, la famosa pantalla azul de Microsoft, y no se salvó el primer, no de debate, pero la primera discusión, con dos invitadasas muy especiales, pero lo regrabaremos, yo creo que en estos días, para que lo puedan ver aquí en The Fortress, y ahí si ya nos vamos a ir con todo, full spoiler, full discusión, los tres números, para desmenuzar aún más esta historia, que tiene altibajos, pero en general creo que está bien logrado, nos vemos pronto aquí en The Fortress, cuídense, bye bye.